Bueno, primero saludar a Carolina, a Francisco, a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, a Paulina que veo ahí, a Carlos Amunate y también a Teresita, a Carolina, que hemos estado trabajando juntos, a la biblioteca, a Jaime Quintana, a los asesores y asesoras. Bueno, y a Julio y a Leonel. Un par de comentarios antes de empezar, yo no sé si tenemos cuenta, Julio. Sí, tenemos una cuenta, señor presidente. La primera, mejor. Muy bien. Han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. Dos oficios de presupuestos que informan sobre la aplicación de la ley del ramo y asimismo ha llegado un oficio de la Subsecretaría de Economía con el que informa Glossa relativa a todos los planes, políticas y acciones destinadas a fortalecer la ciberseguridad. Eso es todo, señor presidente. Bueno, primero, mi parte de comentarios. Tuvimos una reunión con la OEA la semana pasada, con el nuevo embajador, con la petición del presidente Piñera, porque está interesado en que tanto la ley de la reforma constitucional como esta ley que estamos tramitando pueda ser llevada a la OEA para la discusión del resto de los países latinoamericanos. Así que me comuniqué con Isaac Corp, que vino, me reuní con él a petición del presidente, y la idea es que tienen interés de que la OEA pueda tratar este tema. También la semana pasada tuvimos con Rafael Yuste una reunión con el Secretariado de Naciones Unidas. El equipo del Secretario General de Naciones Unidas nos solicitó una reunión con científicos de todas partes del mundo porque también están interesados en tomar estas leyes, tanto la reforma constitucional como la que estamos votando ahora, para proponerlas como modelo. Entonces, la idea es que podamos a futuro tener una reunión, senadores y senadoras de la Comisión, con la OEA y eventualmente a futuro también con Naciones Unidas. Hoy día también tenemos una reunión de ayer en la mañana con UNESCO, que también está muy interesada y nos solicitó enviarle todo el material, así que se lo estamos enviando porque tienen interés también de tomar este tema como parte de Naciones Unidas. Bueno, se lo dejo planteado ahí. La idea era poder seguir avanzando en el proyecto. Ya se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, por lo tanto, lo más probable es que tengamos una mixta, que sería bueno para tratar de ordenar las cosas. Y tuvimos varias reuniones con los asesores, yo participé en alguna. Quiero agradecer el trabajo de Isabel, de Carlos Amunati, de la Universidad Católica, de Lorena Donoso. Bueno, en esas reuniones participó también Matías, participó el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, Jaime González, en particular participó José Usal, y participó Lorena Donoso de la Chile. Este ha sido un trabajo que ha sido bien, con una colaboración bien estrecha, los asesores y asesoras y las universidades, que hemos estado avanzando. No sé, le voy a pedir a, no sé si Matías o quién, que pueda ir mostrando y planteando un poco los avances que hemos tenido, a ver si, por lo menos, los asesores había acuerdo. En casi todas esas reuniones participó también Rafael Yuste directamente. Entonces, esto lo que estamos viendo ya es como resultado, al menos, de un acuerdo a nivel de asesores, y donde participó en todas las reuniones Jaime, y José, que está ahí, José Usal. Presidente, si me permite. Un julio. Sí, solamente para aclarar, señor presidente, la reforma constitucional, se da cuenta mañana, viene con enmiendas de la Cámara de Diputados, por lo tanto, pasaría a nuestra comisión, y ahí veríamos si se va a comisión mixta o no. Pero mañana se da cuenta de eso, en la sala. Y pasa a nuestra comisión. De acuerdo. Presidente, si comparto. Dale, Matías. Bueno, junto con saludar, por su intermedio, presidente, a todos los senadores, advertir que el trabajo que estuvimos realizando con los distintos asesores y con la academia, surgieron varios temas que era necesario revisar a lo largo del proyecto, sin perjuicio de lo cual hay que aclarar que hay dos temas que no se terminaban de revisar, y que el Ejecutivo nos pidió que los revisáramos con un poco más de tiempo, precisamente porque requiere de su patrocinio para ingresar estas indicaciones. ¿Qué se refiere a los artículos 7 y 13? En las que se hicieron dos propuestas que, no obstante, nos pidió más tiempo el Ejecutivo, podemos observar qué es lo que hemos avanzado. Dicho eso, pasamos a revisar nuevamente, tuvimos que devolver artículos que ya se habían consolidado, particularmente al artículo 13, al tema de las neurotecnologías. En este primer artículo, lo que se modificó, a fin de que se consideraran como dispositivos materiales, y no cualquier forma de diseño, se eliminó el concepto de métodos dentro de los descriptores de qué es lo que son las neurotecnologías, así que solamente un conjunto de dispositivos o instrumentos. A continuación, pasamos a ver el artículo 4, en el que se hicieron varias modificaciones en orden, a precisar y distinguir las características que deben tener el consentimiento, que son más bien de redacción, pero también en cuanto a distinguir de los elementos sustantivos del consentimiento de los requisitos procedimentales para manifestarlo. Así quedó, por ejemplo, los tres elementos esenciales, que tienen que ser un elemento libre, previo e informado, y las formas en que debe entregarse y es de manera expresa, explícita, específica, o por un tercero que deba cumplir con esas tres características. Señalar en ese sentido que decimos de forma expresa en cuanto a que tiene que manifestarse evidentemente, pero de manera explícita y específica en el sentido de determinar que está autorizando solamente aquella parte que se agrega y que no puede entenderse como un conjunto de elementos del consentimiento, sino que debe informarse de cada uno de los elementos que se autorizan. Además, se agregó el elemento de que el consentimiento deberá contar por escrito y debe ser esencialmente revocable, que tiene dos influencias bien importantes. Lo primero es que, en el fondo, uno puede dar el consentimiento, por ejemplo, para que extraigan datos neuronales de una manera, o para un fin específico, o un fin determinado, ya sea terapéutico, ya sea comercial u otro, pero ese consentimiento siempre podrá retrotraerse. Así como cuando yo doy un testamento, puedo en cualquier momento modificarlo, el consentimiento que se da sobre el uso de tus neurodatos también tendría esa característica. En este mismo artículo se mantuvo la lógica de los tres elementos. Un consentimiento, digamos, general para todo tipo de procedimientos y dos normas supletorias que es para el caso del consentimiento médico y para el caso de la investigación científica, que son en torno a entendiendo que estas dos leyes permitirían una mayor regulación, ya que comprenden situaciones específicas en torno a lo que giró el eje del proyecto en el resto de su articulado. Después del artículo 4, nos pasamos al artículo 7, en el que, como mencioné previamente, ahí todavía se necesita precisar la autoridad que firma los reglamentos y la autoridad que tiene la competencia. Si llegamos a determinados acuerdos que dicen relación con que es el Instituto de Salud Pública el que debe mantener el registro de las neurotecnologías para su uso en persona. Además, se consagró que es necesario declarar cuáles son las finalidades para los que se distribuyen o para los que se están utilizando los dispositivos para los cuales se importan o para los cuales se administran. Esto con el fin de no pasar a regular al instrumento en sí mismo, sino el uso de ellos que es lo que podría finalmente ser posteriormente reprochado por la autoridad. Quedó pendiente una indicación presentada por el ejecutivo en lo que se precisa la autoridad que debe firmar el decreto que contiene el reglamento que complementa esta normativa que se entiende que va a ser una autoridad sanitaria pero también se podía contemplar que existieran otras autoridades como el mismo Ministerio de Ciencia el que estuviera involucrado en la elaboración de dicho reglamento. En cuanto al régimen de responsabilidad del consumidor por parte de quienes importan, distribuyen, administren dispositivos, se presentó la sugerencia de que se le entregara una responsabilidad solidaria y objetiva respecto de los efectos de la neurotecnología pero sobre eso el Ministerio de Ciencias advirtió que no estaba de acuerdo y que podía tener algunos efectos indeseados. Sin embargo, queda plasmado dentro del artículo de manera temporal mientras zangemos de suerte. Pasado esta primera etapa que tiene que ver con el registro y con las finalidades de usos que se van a dar se genera un nuevo artículo 8 que establece cuáles son las facultades fiscalizadoras de los órganos de la administración en relación a los usos que se podrían prohibir y aquí se establecen cuatro criterios de usos que son indebidos debido a una afectación que podrían generar en los derechos fundamentales. En primer lugar, respecto de aquellos dispositivos que de manera subliminalmente influencian la conducta humana sin su consentimiento, en el segundo caso de aquellas que explotan debilidades de grupos específicos debido a su vulnerabilidad, se habló en esta parte especialmente respecto de los niños pero también pueden ser de otros grupos que puedan verse afectados especialmente por algún tipo de neurotecnología, en tercer lugar por aquellos que aquellas neurotecnologías o usos que intentan obtener datos de manera no autorizada o subpresticia, esto a la luz de que el consentimiento para utilizar neurotecnologías en tercero como ya se había dicho se mantenía con fines específicos y no para otros y finalmente la letra de aquellos que puedan afectar negativamente la neuroplasticidad especialmente de niñas, niños y adolescentes. Respecto de esos temas podrán referirse después los expertos que propusieron estos temas para dar mayor entendimiento a qué se refiere cada uno de estos temas. Posteriormente en el artículo noveno se regulan los datos neuronales como datos reservados y se se elimina al tratamiento de datos sensibles esto lo habíamos visto en sesiones anteriores en el que se había discutido si se iban a tratar como datos personales prefirió elevarse a la categoría de datos sensibles bajo la lógica de la ley 19.628 se agregó esta cláusula o la que la reemplace solamente para efectos de reacción en el artículo 10 se concentran los reglamentos establecidos en el artículo 7 y 9 recordar que en el artículo 7 era respecto el reglamento de que de todas las neurotecnologías que se tienen que registrar y cuáles son los requisitos procedimientos etcétera para poder registrarla y en el artículo 9 la forma de tratamiento de los de los neurodatos el artículo 10 además establece una cláusula amplia de de regulatoria respecto de todas las demás materias que no fueron incorporadas en la ley y que requerirían o precisarían cierta normativa por eso se estableció que podían ser eventualmente el ministerio de economía o el ministerio de ciencias quienes complementaran este reglamento siempre por cierto se entendió que el ministerio de salud debía hacer que me lo suscribiera en el artículo 11 son las normas que se contemplan adecuaciones de la ley 20.120 a propósito de la aplicación subletoria de esa ley para los casos de investigación médica solamente aquí precisar que se eliminó dentro del concepto de neurodatos el concepto de personales que antes tenía la propuesta y se ojo como neurodatos porque ese era el tratamiento que se le dio a toda la normativa y en algún nivel sustantivo la indicación del artículo 20 de la ley 20.120 que establece cuáles son las sanciones que traen aparejadas se modificó la inhabilidad por una anualidad relativa dándosele la escala amplia de todas las penas que puede estar en esa sanción y no así haciendo una referencia específica a un tipo de sanción que era la inhabilitación temporal por su lado máximo o la reiteración en caso en cuyo caso tenía aparejada originalmente en esa ley la inhabilidad absoluta y se fijan en el en el texto original de la ley habla de una suspensión de tres años del ejercicio profesional y con una provisión absoluta en caso de reincidencia aquí por el contrario pasamos a la gradualidad en toda la escala de acuerdo a lo que la administración pueda determinar y eso para efectos de determinar que existen distintos grados de afectación a esa ley que pueda tener por lo tanto sanciones distintas aparejadas en el artículo 12 es básicamente lo mismo que el artículo 11 pero ahora para la ley 19.628 y en el caso del artículo 13 se establece un delito que lo habíamos revisado anteriormente es el que desarrolle importe almacenes distribuya o provee o administre neurotecnologías prohibidas por la autoridad competente en los términos del artículo 8 será sancionado con las penas previstas en el artículo 313 del código penal esto había sido como una reminiscencia del artículo anterior de la versión anterior en que se regulaban las neurotecnologías a través de los dispositivos y no de los usos entonces aquí podría quedar algún problema con ello porque precisamente lo que se prohíbe no es la presencia de la neurotecnología sino el mal uso que se le da a ella y en ese sentido por ejemplo el que almacene ciertas neurotecnologías que han sido prohibidas debido a un mal uso podría tener algún efecto que deberíamos volver a revisar en todo caso se propuso una nueva versión en la que voy a pasar a leer que dice el que desarrolle exporte importe provea administre implante guarda o tenga en su poder a cualquier título de neurotecnologías prohibidas por la autoridad competente en los términos del artículo octavo será sancionado con las penas previstas en el artículo trescientos trece del código penal lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las personas a que dichas neurotecnologías prohibidas les hayan sido administradas o implantadas ese segundo inciso que no está en el texto que ustedes están viendo dice relación con digamos la víctima en este caso del del delito el artículo trescientos trece del código penal lo que establece es el uso sin autorización de ciertos dispositivos de carácter médico por último en el artículo catorce es una adecuación del artículo trescientos trece del código penal que tiene como sanción la retribución menor y como pena accesoria una multa pero la multa va de cien a quinientos pesos por lo que nosotros cambiamos de una a cincuenta UTM para que se adecue a las escalas digamos actuales de la divisa utilizada cotidianamente en cuanto al artículo transitorio finalmente aclarar que se dejó los seis meses y se estableció que el reglamento deberá dictarse dentro de esos seis meses y ahí es importante que nosotros tengamos presente que el reglamento debería dictarse antes de los seis meses sino de lo contrario debería ampliarse ese plazo porque en la práctica los particulares van a tener acceso al detalle de la normativa y por lo tanto al nivel de cumplimiento que deben dar a esta una vez que esté dictado el reglamento y no una vez que esté dictada la ley eso es cuánto puedo informar presidente pero ahí ha sido claro bueno primero agradecerle a Matías quiero decir que aquí como yo ya le señalé en este reunión participamos en todas la gran mayoría estuvo Rafael Yuste apoyándonos como un aspecto desde Estados Unidos estuvo José Usal estuvo Jaime González que no lo veo ahora en algunas estuvo también el Ministerio de Ciencia estuvo Carolina Infante y Teresita y el representante del Senador Coloma estuvo estuvo Matías estuvo bueno son parte de los que estuvieron y además estuvo la Universidad Católica con Carlos Amunate y la Universidad de Chile con Lorena Donoso y estuvo la Universidad Autónoma también con Isabel que son expertos los tres abogados que fueron de gran colaboración entonces casi todos los componentes que están ahí yo diría que son tan consensuados pero deberíamos empezar a votarlo desde el artículo 1 en adelante esto fue una explicación general para tener una sinopsis yo creo que esto es muy desafiante porque lo que no hemos encontrado al establecer estas regulaciones es que no hay un marco referencial en ningún país del mundo entonces tampoco tenemos como una carta de navegación en el sentido de decir mira en otras partes se ha hecho así y es muy importante lo que estamos haciendo porque el modelo que nosotros tenemos va a ser finalmente tal vez uno de los modelos que van a tener otros países cuando tengan establezcan de cómo legislar y cómo regular y teniendo el chacín institucional que tenemos hemos tratado de adecuar también esto a la realidad y por eso que hemos puesto mucho énfasis en que los entes principales sean salud porque estamos hablando de intervenciones de cerebro pero siempre con la participación del ministerio de ciencias y la idea solo para complementar que a mí me parece muy innovadora adecuar esto a salud me parece que la idea del registro es una muy buena idea porque en realidad fue propuesta en parte por Jaime que lo veo llegando así que gracias Jaime ¿por qué es buena la idea del registro? porque cuando uno mira los dispositivos de uso médico o los medicamentos en el registro se establece no su regulación de la tecnología o la prohibición en el registro donde se establece el uso y lo que nosotros queremos es regular los usos porque hemos dicho todas las tecnologías pueden ser buenas o malas como la energía nuclear el punto es cómo se usan el uso de una tecnología la que permite o que sea buena para la humanidad o pueda ser negativa o riesgosa entonces el registro es interesante porque al igual como un registro por ejemplo que establece que el termómetro solo requiere el consentimiento de la persona y evidentemente está sometido a regulaciones de calidad de que cumpla con lo que de verdad dice que es es muy distinto como poníamos el ejemplo a un dispositivo con un marcapaso que ya no depende solo de la autorización o de consentimiento de la persona o los medicamentos cuando uno registra un medicamento por ejemplo paracetamol se registra paracetamol se establece que el consentimiento solo del paciente que lo puede comprar sin receta e incluso lo podría comprar fuera de la farmacia y luego se establece las contraindicaciones que tiene y los riesgos y los usos no se puede usar paracetamol para otro uso sino el establecido en el registro y esos registros pueden ser dinámicos pueden ir cambiando con el tiempo cambiando porque aparece evidencia que pueden tener otros usos como por ejemplo medicamentos que se usaban para combatir parásitos y que fueron estudiados para enfrentar el COVID eran usos que no estaban puestos en evidencia con la ciencia que se investigaron a través de estudios ahora y que se está todavía afirmando la inverfectina por ejemplo que era un antiparasitario se ha propuesto que puede servir para COVID pero cuando se registró la inverfectina solo se registró como agente contra los parásitos no está autorizado para ser usado para otro uso que no sea ese menos para COVID pero si se demostrara que hay evidencia se podría registrar ese uso pero además tienen que registrar las contraindicaciones los riesgos entonces la interacción entonces nos parece buena la idea de establecer en el registro los condicionantes de uso los riesgos las contraindicaciones y por lo tanto eso es lo que después la autoridad va a tener que regular y que efectivamente sea lo que dicen que son entonces cada empresa igual como viene un medicamento va a tener que registrar su tecnología y a partir de ahí después son fiscalizados que efectivamente sea lo que dicen que son que tenga los usos que dicen que tiene y que no vayan a tener riesgos que no están señalados entonces y además nos parece interesante porque es dinámico ahora lo que yo creo que hay un consenso cierto consenso es que por lo menos tiene que estar en los marcos regulatorios no ponía a Carlos ahí a Munati y a Universidad Católica que los reglamentos tienen que tener la firma de los ministros y eso de todas maneras hemos pensado siempre que la dualidad de ministros debe ser el ministerio de salud con conciencia porque estos son temas que van a ser muy rápidamente evolutivos son tecnologías que van a quedar obsoletas muy rápidamente y van a venir otros bueno a mí me parece que el esfuerzo que se ha hecho yo quiero de verdad agradecer a salud quiero agradecer a Carolina Teresita a Matías a la Universidad de Chile Católica a la Universidad Autónoma porque ha sido una experiencia muy interesante y a todos los asesores y asesoras Gerardo también ha estado participando porque ha sido muy interesante un campo de experiencia nueva entonces dicho eso le voy a dar la palabra a Carlos que la pidió y no sé después quién tiene la palabra hoy día cuando yo planteé en UNESCO este modelo había científicos a todas partes del mundo y quedaron bien sorprendidos por la idea de regular esto de los registros les parecía muy interesante bueno Carlos tú tenés la palabra bueno muchísimas gracias señor presidente la verdad ha sido un trabajo muy bonito además muy colaborativo donde ha reinado además entre los asesores y los académicos un espíritu muy bello muy de colaboración de camaradería se han planteado las cosas bien y creo que hemos aprendido un poco de todos ahora simplemente quisiera referirme al artículo séptimo que parece que siempre es un artículo que pena un poco el artículo séptimo a la parte donde se plantea la controversia en torno a la solidaridad y objetividad de la responsabilidad creo que es bueno que la responsabilidad sea solidaria ¿por qué? y que es necesario porque si no se incluye la solidaridad y la objetividad estamos ante el régimen general de responsabilidad del código civil no o sea decir que son responsables por los daños es lo mismo que decir que son subjetivamente responsables en cuanto haya culpa o dolo la prueba de la culpa y del dolo o del dolo para un consumidor es prácticamente imposible entonces nos ponemos en una posición de David contra Goliat nuestro país no tiene un sistema eficiente de responsabilidad por productos como si tiene Estados Unidos como si tiene la Unión Europea como si tiene básicamente cualquier país medianamente desarrollado entonces no tenemos nosotros otro régimen de responsabilidad común en el que recaer es importante que la responsabilidad por los daños generados no recaiga solamente en el último en administrarlo sino que abarque a toda la cadena de personas que han causado en último término y han expuesto a un riesgo alto al consumidor y es importante que el consumidor no se vea en esta necesidad de probar la culpa o de probar el dolo porque el consumidor está básicamente desprotegido probar la culpa cuando el sistema es sumamente complejo las reglas del ex artes para poder acreditar la culpa son increíblemente complejas y además varían día a día es impracticable creo que lo más responsable es someter estas tecnologías a un régimen de responsabilidad solidaria y objetivo que no es tampoco más que el régimen común de responsabilidad por productos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos como prácticamente en cualquier país normal en fin nada muchísimas gracias y bueno felicidades por el trabajo bueno Carlos ha estado trabajando activamente en representación de de la Universidad Católica así que estamos muy agradecidos con todo el trabajo que ha venido haciendo y bueno yo comparto también lo que estaba planteando Carlos en relación a los temas de responsabilidad bueno no sé si se ofrece la palabra Carlos estaba trabajando también esta Paulina Ramos que también viene de la Universidad Católica que abogada experta en temas de ética por ese caso no sé tenemos palabras pedidas cuál es la idea mientras mira Julio avísame esa palabra que no estoy viendo la idea es que demos un marco de aprobación general porque como hicimos cambios tenemos que transformar todos estos cambios en indicaciones y el ejecutivo también entonces mañana yo voy a pedir plazo de indicaciones hasta el viernes para que ya el lunes como hemos consensuado gran parte de esto podamos ir avanzando en la votación ¿no? les parece para que podamos hacer un trabajo expedito es importante apurarse porque Naciones Unidas porque OEA y ProSur están planteando y pidiendo nuestro presidente Iñera habló directamente con los presidentes de ProSur para que pudiéramos presentar esta iniciativa si queríamos tener ojalá en un plazo razonable José Usala ha pedido la palabra José Buenas tardes señor presidente con su terminado saludar al resto de los senadores y demás presentes yo quería hacer una pregunta debido a que el profesor Amonategui hizo sus comentarios respecto del artículo 7 no sé si referirán en el fondo que como ejecutivo planteemos nuestra opinión respecto o vamos por orden han atendido que lo que se pretende hoy día es votar y dejar en el fondo esa discusión para cuando estemos en el artículo séptimo eso señor presidente José mira hoy día no vamos a votar la idea es una presentación general porque esto ha sido un trabajo consensuado con los asesores y lo que corresponde es abrir un plazo de indicaciones porque aun cuando estemos de acuerdo esto hay que traducirlo en la formalidad cambiamos los artículos originales producto de ese acuerdo y ese acuerdo se tiene que traducir en indicaciones para poder poner los artículos que tenemos consensuados y poder votarlos pero le era muy importante que todos estuviéramos claros de qué estamos hablando lo que es avanzado y plantear un poco los desafíos que tenemos ¿no? ofrece la palabra está Juan Asenjo nuestro ex presidente de la Academia de Ciencia prevención de Ciencias Juanito estoy muy impresionado con todo lo que se ha logrado en este proyecto felicitaciones a todos los responsables no es un área específicamente mía pero realmente impresionante lo que han logrado así que tienen todo nuestro apoyo Juan también es muy importante que aquí ha estado metida un poco la visión de tal vez uno de los neurocientíficos más importantes del planeta que hemos estado hoy día que es Rafael Yuste que él ha sido un poco el que ha inspirado este enfoque te das cuenta este enfoque de salud eso lo hemos venido ahí también salud ha colaborado mucho en esto pero también reconocer eso que aquí había un trabajo de la ciencia matura de frontera es un interesante de juntar la ciencia más avanzada a nivel mundial con nuestra propia ciencia con nuestra propia academia con nuestro visione ética que han puesto las universidades y también con expertos y expertas académicos de hecho también quiero resaltar el trabajo que ha hecho Lorena Donoso que es una de las expertas más importantes de la Universidad de Chile de hecho con Lorena hicimos la ley de televisión digital fue clave en esa ley nos ayudó mucho porque son temas donde son temas de frontera en realidad los senadores y senadoras no tenemos las competencias solo y teníamos que trabajar juntos con el mundo académico y científico porque son temas hiper complejos Jaime no sé si Jaime fue uno de los ideólogos también quiero valorar eso a veces peleamos con Jaime pero en esto hemos tenido una colaboración muy activa y muy interesante como no son temas que están secuestrados por la ideología uno es más libre para poder como no no tienen antecedentes no tienen precedentes las ideologías previas no funcionan mucho hay que inventar entonces ahí es más fácil ponerse de acuerdo Jaime no sé pero senador si me lo permite en primer lugar saludar a todos los presentes agradecer la instancia y la participación yo creo que se ha tenido un debate bastante enriquecedor el proyecto se ha enriquecido bastante fruto del debate es muy cierto que Chile en muchos temas ha establecido legislación de vanguardia quiero recordar los esfuerzos que usted mismo realizó en materia de etiquetado los alimentos los esfuerzos que también realizó el presidente Piñera en materia de derechos de los pacientes que junto a la comisión de salud del senado de la época podemos tener una legislación robusta que ha seguido avanzando en normativa la normativa sobre tabaco y sin duda que el proyecto ley de neuroderechos y la reforma constitucional que avanza la cámara diputado son normativas que son de interés del ministerio de salud son legislación de vanguardia y nosotros no podemos sino que agradecer la participación el señor ministro ha estado enterado de la discusión que hemos tenido y él sin duda tiene un compromiso para poder avanzar sobre este tipo de legislación en su minuto lo conversamos internamente y tuvimos reunión con un par de expertos que además recomendaron que tuviésemos más bien avanzar y participar de un debate de vanguardia así que senador yo creo que en un 90% hay acuerdo en un texto solamente faltan un par de artículos que vale la pena conversar entre los asesores que son un inciso segundo el artículo séptimo y el artículo decimotercero pero en el resto yo quiero valorar el trabajo interdisciplinario que se ha dado y el debate sobre el texto y nosotros esperamos que sin duda se pueda avanzar rápidamente en este proyecto de ley y se pueda promulgar cuanto antes muchas gracias senador por la invitación Carolina Teresita ustedes han sido también ahí aprovechando que no está el senador Coloma pueden hablar libremente el senador siempre nos dejaba hablar libremente señor presidente bueno por su intermedio saludar a todos los presentes sin duda ha sido un trabajo muy muy interesante y bueno de acuerdo a las últimas reuniones va a seguir adelante en otras materias que representan todo un desafío en todos estos temas de vanguardia para el país y que ojalá Chile sea un pionero con un gran aporte internacional así que agradecer el poder participar el poder aportar desde desde mi visión profesional que es la ciencia política pero el poder compartir con abogados con científicos con académicos etcétera creo que es lo que ha permitido que este proyecto de ley esté siendo tan complejo a los temas puntuales de lo que falta por acordar estaba pensando que por un tema más que nada de forma y de facilidad quizás lo que podríamos hacer es este inciso segundo del artículo séptimo que tiene algunas dudas sacarlo de ese artículo porque los otros el resto del artículo está absolutamente acordado y dejar en un solo artículo el tema de lo que venga a ser las responsabilidades y las sanciones que es lo que también está en el artículo trece donde también hay algunas cosas que revisar como un planteamiento digo de forma para poder ya también dar quizás por cerrado el artículo séptimo y ese tema que está por zanjarse trasladarlo a este otro artículo y darle una discusión más completa y más concorde respecto a lo que hemos hecho con cada uno de los artículos así que eso es lo que puedo comentar por mientras muchas gracias Teresita quiere comentar algo Senador muchas gracias ya va a entrar el columna bueno agradecerle a usted y también por su intermedio saludar al resto de los presentes nada más que concordar con Carolina en lo que planteó considero también que en términos formales sería mejor reunir el tema de sanción en un único artículo en un título dentro del proyecto ya que el artículo séptimo habla del registro y los reglamentos y hace referencia a los reglamentos que son tratados también con posterioridad entonces el tema de la responsabilidad civil en ese artículo quizás quedaría mejor tratado en un único tema relativo a responsabilidades de los productores importadores etcétera eso y agradecerle mucho senador por la oportunidad también de participar en esta discusión oye mira yo propongo que mañana los asesores y asesoras estoy hablando de Lorena de Carlos de invitar a Isabel más los asesores de los senadores y senadoras más los ministerios vamos a juntarnos a las tres y avanzar un poco ¿no? me parece para concordar no estoy de acuerdo pero vamos a dejar en un artículo común un artículo único todo el tema de las sanciones otro tema que yo creo que es muy interesante tomamos la decisión también con los asesores de dar un paso más allá de regular las plataformas y regular las redes sociales no hay ningún país que lo esté haciendo y yo creo que a partir de la experiencia de lo que hemos aprendido en esta ley de neuroderecho yo creo que muchos de los principios que estamos usando para regular las neurotecnologías que intervienen directamente al cerebro es decir aquí estamos hablando de neurotecnologías que intervienen los datos cerebrales o sea estamos hablando del encéfalo directamente y que pueden leer directamente el encéfalo o pueden introducir directamente sin intermediación información o experiencias o sentimientos de diseño que no son propios al cerebro pero la idea que tenemos y a partir de los mismos principios con que hemos estado regulando es ir un poco más allá y establecer una regulación para los facebook para los google para los twitter para las plataformas y las redes sociales que se están apropiando los datos sin consentimiento que están obligando a contratos forzados que te hacen decir estoy de acuerdo y si no estás de acuerdo no te dejan pasar que cuando las personas fallecen se quedan con los datos y le siguen dando uso que no se puede borrar la memoria que debería ser un derecho humano y al mismo tiempo que están usando mecanismos para hacer adictivos los usos de determinados aplicaciones o de determinados usos por ejemplo la pornografía en video son totalmente adictivas recuerden que tuvimos un seminario con el NIDA el Instituto Norteamericano de Dependencia de Drogas con Rafael Yuste y la Universidad de Colombia que fue muy interesante entonces además está la idea que yo la planteé en UNESCO y les pareció muy interesante que para ciertos usos pudiéramos advertir a los padres y a las madres y a los niños y niñas de que los usos por ejemplo tienen contenidos violentos tienen contenidos pornográficos tienen contenidos que son adictivos así hacer la ley etiquetada o también usarla para establecer el derecho a saber porque los padres no están sabiendo y los propios usuarios pueden ser niños o adolescentes no están sabiendo los contenidos o las implicancias que tiene esto luego tenemos mucha información de evidencia científica que aquí hay temas de adicción que hay temas de disminución de capacidad de concentración de hiperactividad o hiperactividad producida por redes sociales y solo recordar que el mayor tráfico en redes sociales de videos lejos son los pornográficos más de un tercio de todo lo que transita por internet son videos pornográficos y una parte muy importante son videos pornográficos que son los niños o los asilos esta hipersexualidad está generando disfunciones sexuales en todas partes del mundo y que las personas requieren cada vez más dosis y por lo tanto la vida de la sexualidad real está sufriendo un profundo deterioro un producto bastante son temas que vamos a empezar a estudiar y ahí por lo menos está muy interesado los asesores universitarios académicos que van a hacer un primer borrador a partir de lo que hemos discutido y después la idea es poder en otro trámite una vez que cerremos el trámite de este artículo de tecnología directa darnos el salto que yo creo va a ser un salto muy interesante al punto de vista intelectual y político porque hace primera vez que se hace a los otros las regulaciones de los otros usos de plataforma de ciberespacio de redes sociales en general lo dejo planteado porque como lo planteó Carolina recién para aclarar un poco que estamos hablando se ofrece la palabra bueno si no hay más palabras les propongo que pidamos la hora de ampliar el plazo de indicaciones les propongo que nos juntemos mañana a las tres los asesores de todos los senadores más la universidad católica chile autónoma más ministerios está Jaime biblioteca Felipe si tienen ganas de participar están invitados porque yo creo que realmente es una experiencia única les vamos a pedir a Rafael Yuste que esté mañana y no sé ¿te parece? llegó Juan Antonio lo único que habría que tener presente si algunas son del ejecutivo también para que se las pueda formular el ejecutivo eventualmente lo que va a hacer que el ejecutivo también participa a julio en las reuniones entonces tienen claro cuáles son es bueno preguntarle cuándo el plazo para que los ejecutivos la tengan eso entiendo que era mañana nos ponemos de acuerdo con ellos Juan Antonio usted está demasiado bien representado una estructura patriarcal representado por una matriarcal ya es bien importante ¿qué te parece? ¿qué te parece? puras mujeres representan a un senador y bastante más progresista que el patriarcal eso vamos a tener que revisar esa parte ya gracias preocúpese preocúpese oye ya no sé Cecilia quiere agregar algo nuestra presidenta de la Cámara de Ciencias o después Lorena sumarme a las palabras de Juan una iniciativa extremadamente valiosa y además nos está poniendo con pioneros en el mundo al preocup actividad independiente de nuestro cerebro muchas gracias gracias Cecilia Lorena de mi de mi parte senador también por su intermedio a los demás presentes agradecer la oportunidad de estar participando y colaborar en esta iniciativa que es tan importante y solamente hacer presente que estamos en la frontera del conocimiento y la frontera del mundo nuevo que viene y en ese contexto los derechos fundamentales es muy relevante tenerlos a la vista al momento de regular y en ese sentido el principio de precaución que es el que hemos tenido a la vista en este trabajo solidario y multidisciplinario es el que hemos tenido a la vista en el sentido de proteger al ser humano frente al desarrollo tecnológico y en ese sentido feliz seguir trabajando en los demás las demás adecuaciones al al estatuto jurídico que tenemos que generar para este nuevo siglo muchas gracias de nuevo gracias Lorena bueno yo le voy a pedir a Julio que cuando hagamos el informe que claro la participación intelectual de todos los que han participado porque yo creo que esto va a ser un va a tener un hito no sé si hay más palabras no bueno si no es así entonces vamos a pedir plazo de indicaciones nos vamos a juntar mañana a las tres y si estamos en condiciones comenzaríamos a votar el próximo lunes ok ya pues muchas gracias chau gracias a todos chau Julio muchas gracias chau muchas gracias saludos a todos adiós muchas gracias adiós muchas gracias chau